El caso de Urquiza El caso de Urquiza, su inicio en la masonería podría datar desde el año 1848 muy próximo a, o diría, el mismo año en que se empieza a construir el Palacio de San José y los últimos estudios tratan de dar una explicación mazónica a esos símbolos que aparecen en el frente de este magnífico palacio que es llamativo, que es en la capilla del Palacio de San José donde aparecen estos símbolos, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo un símbolo mazónico va a aparecer en la capilla? Algunos lo atribuyen a una referencia a Dios, otros no, otros lo atribuyen a una referencia mazónica En la capilla están representados, a mi criterio, esto ya es una opinión personal algunas simbologías que podrían tener esa dualidad Católica, este... Católica mazónica La condición mazónica de Ortizá estaba en su obra en principio Y después, algo que hasta el momento he omitido decir, pero que creo que está muy claro La masonería es secreta La masonería siempre tuvo sus tenidas, tenidas son las reuniones De forma secreta, no entra cualquiera, tiene que ser un iniciado Cierto grado no conoce lo que otros ciertos grados superiores no hacen De modo que secreta Como secreto es aquel acuerdo que tuvo Urquiza con Mitre Para que el primero, es decir, para que Urquiza, para que las fuerzas federales Se retiren de la batalla de Pavón Ahí hubo un acuerdo, ahí hubo un acuerdo mazónico Entonces cuando me preguntan dónde se ve la obra mazónica de Urquiza Yo diría en principio en esa necesidad de acordar por la razón Por el diálogo y por el acuerdo, el futuro del país y no por la guerra Aunque ya estaba todo servido para la guerra El otro rasgo profundamente mazónico está dado en el hecho De que fue el creador del Colegio del Uruguay Digamos, cumpliendo uno de los principios, uno de los mandatos de la masonería Que es que exista educación para todos, gratis Eso me parece también que es un símbolo Gracias por ver el video